El inspector del corregimiento La Fortuna Corregimiento, al que pertenece la vereda Patio Bonito, fue quien logró el acuerdo que permitió este martes levantar el bloqueo que se tenía a la entrada del relleno sanitario de Rediva. No hubo ahí un malentendido y pues a raíz de que una negativa por parte de Rediva para recibir la basura que viene del corregimiento del centro, que también hace parte del municipio, entonces pues las personas que estaban como desde el martes con esa basura bloquearon la entrada y pues eso nos generó aquí un problema en la vía, problema que solucionamos a través de la policía de carreteras, pues la de tránsito y transporte. El funcionario dijo a Enlaces Noticias que hay un decreto de emergencia sanitaria que permite depositar en este relleno tanto las basuras del sector urbano como rural en Yerba Buena. Ahorita está de mano de nosotros, conforme a la declaratoria de emergencia, tratar de que se inicien las acciones que se necesiten iniciar ante las autoridades competentes pues por la negativa que se presentó y pues además era como un poco arbitraria, pero bueno, ya está solucionado. Se espera que otras autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente también tomen cartas en el asunto para impedir que situaciones como la de la mañana de este martes se vuelvan a repetir.